El Club Rotario de Maipú, la cooperativa del hospital, realizaron importantes donaciones. Entre las donaciones se encontraron 10 apaños para confeccionar frazadas, dos termos eléctricos, una heladera brindada por la cooperativa del hospital, sumado a la donación hecha por el Club Rotario de un triaje cardíaco. El intendente municipal, Aníbal Rapalini, se hizo presente y nos dijo lo siguiente. Sí, bueno, estuvimos reunidos con la cooperadora, con el Rotary, y ellos explicaron que realmente el trabajo se juntaron con los directores y la secretaria de Salud y pidieron y buscaron la necesidad que tenía el hospital para cubrir con una mejor atención y algunas cosas que son para el funcionamiento diario del hospital. Lo que quería aclarar era agradecer a la comunidad que realmente hace los aportes para que la cooperadora pueda traer estos equipamientos, y agradecer al Rotary que realmente hace posible que este equipamiento pueda llegar por el proyecto que presentaron en la sección 49-20 y al Rotary de Maipú. Y bueno, como decía en otro medio, también agradecer a la comunidad, al equipo del hospital que realmente hace posible que realmente el 24 horas funciona y que realmente dan servicios que, como yo decía, hacía mucho tiempo que Maipú no tenía tanta diversidad de especialidades y tantos médicos y que, bueno, creo que hoy para mí como intendente y el equipo, tanto a la secretaria de Salud como a los directores, es un orgullo que Maipú, ojo, que trabajan mucho para lograr esto, que no es fácil lograr cubrir las guardias, pero bueno, este es el trabajo ardu que llevan desde hace dos años los directores, y bueno, Mariana hace ya un tiempito más. Pero bueno, lo fundamental es que los objetivos son claros, de dar un mejor servicio, y como digo, estos son elementos que lo que hacen es que son preventivos y que le dan un mejor servicio tanto a Maipú, a la comunidad de Maipú, a Sarma, a Santo Domingo, y bueno, y la Bardén y Guido, que son vecinos que nos visitan con frecuencia. Bueno, me da mucho orgullo que realmente podamos trabajar, que lo sigamos haciendo, nosotros siempre hemos tenido la puerta abierta, hemos trabajado acumuladamente con la cooperadora, siempre buscando a ver las diferentes problemáticas o soluciones que tenemos que buscar para el hospital, y bueno, esto es lo que se viene haciendo, ahora se trabajó con Rotary, y siempre estamos con la... nosotros siempre estuvimos con las puertas abiertas a buscar soluciones. Hoy se presentan, buscamos soluciones, y bienvenido, y cualquier institución, o cualquier nivel provincial o nacional que quieran traer cualquier cosa, tanto al hospital como a otra entidad, nosotros siempre estuvimos abiertos. Pero bueno, llega en este momento, bienvenido sea, y si quieren seguir trabajando, como dijo Manuel Arevalo y Carlos Pelay, vamos a estar abiertos porque siempre apuntamos al apoyo de la cooperadora, al Rotary que se suma, y bueno, el municipio siempre apoyando y acompañando toda mejora que venga para el hospital. Y agradecerle a todos los presentes que estuvieron, y vuelvo a repetir, el hospital funciona por el equipo que tiene, y realmente desde los administrativos, desde la cocina, desde la lavandería, no sé, los choferes, siempre me voy a olvidar de alguien porque hay mucha gente trabajando para darle mejor servicio a la comunidad. Y lo fundamental de todo es que hay un equipo trabajando para que esto se logre y que busquemos soluciones día a día.